Buenas noches mi querida familia azul, se acabó hoy la participación de millonarios en el torneo Fox y aunque no fue el balance brillante, fue un buen balance, dejó cosas buenas, teniendo en cuenta que son juegos preparatorios para poner el equipo a punto para el torneo. Hay atenuantes, el profesor Russo no estaba en el banco, hacemos votos por su pronta recuperación y que quede en capacidad de retomar el equipo. Gotardi no lo ha hecho mal pero necesitamos a Russo que es el que la tiene clara, eso es lo primero. Lo otro es que son ajustes, ensayaron jugadores nuevos, nuevas cosas y ambientarse al nuevo año y todo eso pues es un esfuerzo viniendo de vacaciones, eso lo entendemos. Yo estoy yendo a fútbol desde que tenía cuatro años, mi papá me llevó y me enseñó una cosa, si millonarios gana el partido es bueno, si empatan es regular y si pierde es malo. En ese torneo millonarios dos empates, una derrota ni una victoria, balance del torneo regular, se puede mejorar, no quiere decir que el equipo haya que condenarlo ni crucificar a nadie pero el balance fue regular, promedio, se puede mejorar y hay que mejorar. Del partido de hoy varios comentarios, rescato como siempre el nuevo arquero, muy bien, bastante bien Duque, bastante bien huérfano, Ovelar no mostró todo lo que debería mostrar, muy poco tiempo lo sacaron antes, promete pero no está en su punto, tiene que mejorar el señor Ovelar y estoy seguro que va a cosechar muchos éxitos con nosotros. A Montoya no lo hemos visto, los famosos refuerzos o en la banca y hoy Montoya ni siquiera en la banca, ojo hay que tenerlo. Carrillo entró, lo hizo bien, Carachito dando pata y se llevó su amarilla. El equipo tiene una falla grave y hay que tenerla en cuenta, se quedan colgados los defensas cuando suben a rematar los tiros de esquina. Hubo dos ocasiones en que subieron Cadavid y Dos Santos y al devolverse se la ganó el Cali contra golpe y casi gol dos veces. Hay que tener atención a la recuperación o que alguien haga el relevo atrás, porque si dejamos atrás abandonado a Fariñez o al arquero que sea, pues vamos a tener problemas. Muy importante ajustar la defensa, sobre todo cuando suben a cabecear los centrales altos. Y finalmente, 270 minutos, tres partidos, cero goles. Hay que acabar esa sequía, por Dios. Afortunadamente estos son los partidos de práctica, pero tenemos que afinar la puntería. Hubo buenas jugadas, hubo dos tiros en el palo, unas buenas atajadas del arquero del Cali, pero nos faltó concretar. Hay que concretar. Los partidos se ganan con goles y los campeonatos se ganan ganando partidos. O sea que para la estrella 16 que viene este año, hay que ajustar la delantera para que no sean tan erráticos. Aparte de eso, lo dicho, balance regular, buen balance, pero hay que mejorar, mucha oportunidad de mejora. Nos vemos en la próxima oportunidad que juegue Millonarios, que creo que es la Superliga contra el Atlético Nacional. Y ya el 4 de febrero arrancamos la Liga Águila, si no estoy mal jugando contra el Chico. O sea que vienen buenas semanas, esperen mis videos sobre cada participación de Millonarios. Y muchas gracias como siempre, les recomiendo al terminar de ver el video, que miren el letrerito rojo que sale a la derecha en la pantalla de YouTube. Y opriman suscribirse y la campanita para que les lleguen las notificaciones. Con eso no se van a perder ningún comentario de esta Liga Águila ni de la Copa Libertadores, que nos las vamos a ganar ambas. Vamos adelante con Millos en el 2018 y muchas gracias. Millos en el 2018